hola aquí vamos otra vez a otra aventura vamos a pasar el fin de semana santa al rancho ahí viene el bebé manejando la lluvia está todo lo que da el bebé ahí viene janie ahí están las maletas y aquí estoy felices pascuas 20-23 que se la pasen bonita les voy a grabar tantito el camino para que vean como vamos a a a a a a Gracias por ver el video 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 Ojalá y que nada más sea aquí no me volaré Ya entrando no me volvieron, no me puedo abrirle, no, no esté así Miren para el camino hacia el puente, miren como está lleno de tragas Por eso este pedacito se pone así Acá está como más tranquilo para acá está el puente Colombia Colombia, Nuevo León Colombia, Nuevo León Bueno cualquier cosa ahorita le sigo grabando Voy a procurar grabar todo lo que hagamos Acá ya se tomó más el agua, miren Aquí se están haciendo su chamba los limpia para brisas Limpio para brisas, limpio para brisas Ya saben, hoy mis ocurrencias Pero era de esperarse que esta Pascua iba a estar así Esta Semana Santa Esta Semana Santa Aquí vamos, aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos Miren, ya se va aplacando, ah Miren, ya se va ac掉 Miren, ya se va Miren, ya se va Miren de repente se vienen gotas de agua gruesas no se aventó un cartito a infinito y más allá nunca nos había tocado venir yo ya ya tenemos ya como 8 o 9 años viniendo al rancho pero ojalá yo siga así para las aguitas para los animalitos está tronando y ¡Woo! No, 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 no. ¡Gracias! Ahora si nos llovió, miren Eso es bueno, eso es bueno Para los animalitos, muy bueno Se agarra en agua las presas Los arroyos Los arroyos A ver si nos está lloviendo Con ganas No dejan de hacer sus jálelos para abrir Tienen que para abrir Tienen que para abrir Ajá, miren Acá está trolando No dejan de hacer sus jálelos No dejan de hacer sus jálelos No dejan de hacer sus jálelos Aquí ya no hay tanta nublazón Cuidado Ahí van las nubes Pero ya no hay Está más limpio el cielo Ojalá grabase este pedazo Si Aguas con la comada de agua El trailer va haciendo sus chupitos Chupitos Y aquí ya se está parando la lluvia Ya Ya, ya está despegando Si Sí Sí, definitivamente no vamos a ir a Nueva Valorio Bendito Dios Pues donde queremos que veas para los ranchos Pues sí Es lo malo Pero para nosotros es lo bueno Porque si no, imagínate Vamos a ver el carrito ¿Y qué tal si no entra el rancho? Ya sé lo que venía Ajá Tendríamos que regresar por la camioneta Ya se le ve los ojos al frente Ya No se miraba Nada se miraba los chupitos que iba haciendo Y eso que va expulsando es como la brisa, ¿no? De suelo No, definitivamente está más limpio el cielo para acá Como que para acá no se siente tanto frío, ¿verdad? ¿Por qué ahí está tanto vapor? Por allá Ah, ok Muy importante Muy importante Y las nubes se siguen moviendo, ¿eh? Sí, pero son muy delgadas Sí Mira, ya dejaron de hacer su chamba los limpio parabrisas No, una que otra gotitas No, una que otra gotitas, pero chiquitas ya Y tienen el rancho, ¿verdad? Y tienen el rancho, las que sí mojan Quién sabe por qué dicen que las que sí mojan O sea, que las grandes no mojan ¿Tú qué opinas, Martín? ¿Tú qué opinas, Martín? No, yo pienso que todas mojan, ¿no? Pues al fin es la buena Quizás lo que quieren decir es que como si está el chipi chipi delgadito Ajá Como que se empapa más rápido Más pronto Sí, vea, ya es la menos cantidad de agüita Así como ahorita es como hemos entrado a Monterrey, ¿verdad? ¿Así? Sí, como cuando íbamos saliendo de la nubes Sí Monterrey siempre nos ha tocado lluvia cuando vamos entrando ¿Verdad? Ya vamos entrando a un nuevo día Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Muy importante Bendito Dios en el camino muy bien Bueno, pues aquí ya vamos entrando Al estado de Coahuila Pero miren cómo está la diferencia Aquí casi ni llovió Vamos hacia Hidalgo Y vamos hacia Hidalgo, Coahuila Miren, está seco el piso Nomás lo del sereno yo creo que está húmedo A ver, pues no más Bueno, voy a dejar de grabar porque ahí están los... Policías estatales ¿Policías estatales? ¿Cómo? Sí Bye Bye Pues ya pasamos A Coahuila Miren, miren qué bonito se ve esto Ahora vamos a llegar al reten de los... ... ... ... ... ... De la mera entrada de Hidalgo 2 Hidalgo Coahuila 2 Voy a dejar de grabar también porque... Se ve nublazón Se ve nublazón Pero no está lloviendo ya nadito Eso ya no es para piedras negras Y ese nublazón negra que se ve para allá Está, están piedras negras, ¿verdad? Se ve para allá Y errero por allá Ya, pues por el rancho de don señor va Don Goyo Sí Don Beto Canales Ya Va a morir mi celular Miren, miren Ahí va, ahí va Ahí va Ahorita voy a tratar de grabar con el otro celular del bebé Porque el mío ya murió